Bueno queridos amigos y amigas, la verdad para esta noche del 6 de marzo del año 2021 les tengo una gran sorpresa, es un tema que estuve buscando durante muchos años, que inclusive yo se lo solicité a mi amiga la costeñita Rocío Guadalupe, entonces ella no lo tenía, me subió otra versión porque la versión original es del gran trío de Bobea y sus vallenatos de autoría del maestro Rafael Campo Miranda. Se titula Sol del Valle, la verdad que es una gran interpretación, me dio mucha alegría hoy encontré ese tema, entonces les voy a dejar a disposición este gran tema en ritmo de paseo vallenato con guitarras, el gran trío de Bobea y sus vallenatos con Ángel Fontanilla y la voz del gran Alberto Fernández, entonces espero que les guste, muchas gracias. Música 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 Allá en el valle vive esa mujer tan bella que hasta el sol de la mañana suspira por él, hasta la brisa que sopa de la cañada le sozorra en la enramada que de su ventana. Música 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 Óyeme mi amor mi corazón te joda, que lo que te dicen es pura invención, si no es para ti mi pobre corazón, no será jamás para mujer albora. Óyeme mi amor mi corazón te joda, que lo que te dicen es pura invención, si no es para ti mi pobre corazón, no será jamás para mujer albora. Música Música